Que no se gana siempre, pero aprenderás Que no hay camino fácil que pueda hacer llegar Y aunque entre tanta gente a veces sentirás Que nadie hay que confiarse, mamita me dijiste, mamita me dijiste Sí, sí, sí mamá, tú tenías razón cuando me lo dijiste Que venden la fama Y que en esta vida hay que tener bien claro Lo que es importante Que sin tu gente tenerlo todo no será suficiente Y ahora lo sé Que nadie ponga precio a tu compañía La gente que pide y no aporta Que solo la plata le importa Que sin cuchillo te corta La gente media morta Viven para atrasarte No los dejes pararte Falsos amigos, no quiero aquí Ve a divertirte hablando de mí Yo no me olvido de lo que hiciste Dale, te fuiste, ya me enteriste La verdad ya aguanté demasiado Y ahora es pasado, vuélvete a un lado Me está volviendo loca Lo que está volviendo loca Lo están volviendo loca La están volviendo loca Y que no se gana siempre, pero aprender a aprender ¡Suscríbete al canal!